Y es... Perremios y producciones Oh no, baby Yo Daisy, you're gonna kill the... Oh no, baby No... No... Mami no... Puedo aplicarte... Lo que te queda extrañado... Y te amo... Eres mi mundo entero... Yeah... No puedo aplicarte... Estoy... Estoy metido en esto... Yo Daisy, you're gonna kill the... Yo. 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 Y subí viéndolo en esto baby Mami No puedo obligarte Lo que te extraño Y te amo Eres mi minuto entero No puedo obligarte Lo que te amo No puedo obligarte Lo que te extraño Me tienes que entrar Y he contido en la vida Con la nana mía Y subiendo en la nana Per estudiar